Para ella que conmigo está Mi cariño se ha ganado por ser linda, buena y especial Estamos como Juliana que llegó, se fue y me pagó mal Dame da cariñita, me ha sabido conquistar Por eso yo le doy todo, todo, todo se lo voy a dar A ella lo que le gusta es lo que tengo y que la voy a gozar Aculluye, aculluye, aculluye ¡Viva el chico! 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 ¡Gracias!